Una niñita estornudó, ay pobrecita se resfrió Dijo su mami cuídate, una bufanda amarrate Dijo su mami cuídate, una bufanda amarrate Vino a verla un doctor para quitarle su dolor Y pronto ella pudo mejorar, con sus amigas fue a jugar Pronto ella pudo mejorar, con sus amigas fue a jugar